Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar conmigo Y de todas las miconas, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Esos negocios ya no me interesan, si hasta hace poco pichaban Tengo la paquísimo de la mesita, repite mientras contaba Puta pera, no taraba, debería ser abogada, no se me escapa ninguna juzgada 980K, solo en enero va, en el año son 100 más, llueve money, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, él me llama, dice quiero más Quiero más, quiero más, quiero más, para usted que ya no... Hola, hola, déla mi contestador Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar conmigo Perra, perra Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!